Almorzamos en Torbellino, café de origen, en Titiribí, Antioquia. Nunca más está esta tierra, un monumento a las víctimas del conflicto armado del municipio de Titiribí, Antioquia. Internet gratis, Parque Educativo Juan Bautista Montoya y Flores. Parque Educativo Juan Bautista Montoya, Parque Educativo Juan Bautista Montoya y Flores. Torbellino, café de origen, tenemos la carta bebidas calientes, bebidas frías, con licor, más con licor, tragos fríos. Por aquí repostería, panadería, posta, platos fuertes, hamburguesas, parrilla, aquí hay almuerzos también. Y aquí nos trajeron las limonadas, de los cuatro almuerzos. ¿Por qué está más? ¿Cuántos grados? Treinta y... Treinta y tres. Treinta y tres grados. Crema de verduras. Y carne de cerdo. El otro almuerzo con fríjoles y pollo. Hamburgueta té. ¿De la casa? De la casa. Y veinte más. Y limonada de coco. La trufa, mis lojas, la verde, esa de allá, esta se ve buena, pida esta. De chocolate y esa de abajo no sé cuál es. Este es el chisque de limón, nueve mil ochocientos y granizado de café, ocho mil. Aquí está la factura. El total, ¿cuánto es? Cento, veintiuno, trescientos. Cento, veintiuno, trescientos. Los frutos maduran al mismo tiempo que las flores. Cuando las cerezas alcanzan un color rojo intenso, están listas para ser cosechadas. Es adiós de los adultos... Cento, veintiuno, trescientos. Suscríbete al Suzto. Gracias.